Vemos como en el siguiente ejemplo, esta ecuación química de obtención de un óxido metal. Como lo aprendimos años atrás, este tipo de reacciones se igualaban por simple tanteo. Pero también vamos a demostrar que se pueden aplicar utilizando el método del número de óxido. Veamos, asignemos los números de óxido. Entre las reglas para asignar el número de óxido, aprendimos que todo elemento que está solo, su número de óxido siempre va a ser cero. Este elemento está solito, el número de óxido es cero. Vemos este oxígeno, está solito, por más que lleva su índice, también su número de óxido va a ser cero. Ahora vamos al lado derecho. Aplicamos la regla. Voy a copiar la sustancia. ¿Y qué dice la regla? Asignar el número de óxido del elemento conocido. No me acuerdo del elemento de aluminio, me acuerdo del oxígeno que siempre es menor. Entonces decimos menos dos por tres, me da seis cargas negativas. Por tanto, el aluminio va a ser con carga positiva y se cumple lo que le dice la regla. Que los metales siempre van a ser positivos. Entonces, ya tengo la carga negativa, tengo seis, me faltan seis. Pero vemos que este aluminio tiene su índice. Entonces, a este resultado obtenido, lo voy a dividir entre dicho su índice. Al dividir seis entre dos, eso me queda tres. Y ese valor hallado debe ser positivo de la carga faltante de la sustancia. Es decir, que este tres, que ya es positivo, pertenece al aluminio. ¿Cómo saber si ese número de oxidación está correcto? Porque si recordamos la tabla de los metales, aluminio y bismuto pertenecen a los trivalentes más tres. Vamos a ver si las cargas son iguales. No se olviden que la ley general me indica que las cargas deben ser iguales, positivas y negativas. Esto lo tengo por más tres. Más tres, le multiplico su índice. Más tres por dos, vemos que queda más seis positivas, menos seis negativas. Se cumple la ley general del número de oxidación. Entonces, anotemos. Quiere decir que este aluminio es más tres y este oxígeno es menor. Una vez hecho este paso preliminar, vamos a identificar quiénes se oxidan y quiénes se reducen. Observemos. Vemos el aluminio a la izquierda y el aluminio a la derecha. Vamos a ver la cuantía redox. Aquí está nuestra cuantía redox. Vamos a marcar. Dice que es cero. Se encontraba en cero. Se encuentra aquí. Y al lado derecho fue a dar al más tres. Quiere decir que estaba en cero y subió hasta tres. Y como vemos, al subir, esto ya es oxidación. Pero contemos las unidades que se va a oxidar. Vamos a ver la cuantía red. Hasta aquí tenemos uno, dos y tres. Y hemos hallado las unidades. Se ha oxidado en tres unidades. Entonces, marquemos. Ya hemos encontrado oxidación. Demarcamos debajo del elemento, en este caso, las unidades de cuantía redox que son tres. Si ya encontramos la oxidación, por ende, el siguiente tiene que ser la oxidación. Y ese siguiente netamente sería trabajar con nuestro oxígeno. Me atrevo a asegurar, fíjense, si mirar la cuantía redox, le voy a colocar que aquí está la reducción. Y lo vamos a demostrar. Teóricamente y prácticamente. No he mirado la escala, la escala redox o la cuantía redox. Netamente le estoy poniendo la reducción. ¿Por qué? Porque si ya hay la oxidación, el siguiente va a ser la reducción. Demostrémoslo. Vamos a nuestra cuantía redox y decimos nuevamente. Voy a marcar. Se encontraba. En cero. Y luego. Fue menos dos. Entonces, ¿qué se dio? Estaba en cero. Y fue a dar a menos dos. Como vemos ahí, ha bajado. Y al bajar, eso me indica que es reducción. Y se está cumpliendo la parte teórica en la práctica. Pero ahora contemos las cuantías. Es decir, las unidades que se ha reducido. Tenemos hasta aquí una unidad que bajó y dos unidades que bajó. Quiere decir que dos unidades ha bajado en la cuantía redox. En su reducción. Entonces, debajo del elemento, le coloco su cuantía redox. Dos. Pero ya aquí nos topamos como un caso especial. ¿Por qué? Porque este elemento está acompañado de un subímetro. Y al estar acompañado del subíndice, la cuantía redox sí o sí debe multiplicar ese subíndice. Este es uno de los primeros casos especiales. Vuelvo a realizar la multiplicación y digo dos por dos. Cuatro. Finalmente, nuestra cuantía redox es tres y cuatro. Las mismas deben ser intercambiadas. Quiere decir que el cuatro ahora pertenece al aluminio y el tres ahora pertenece al óxido. Y recalcamos. Estos valores que acabamos de intercambiar, como surgen de la cuantía redox, no se alteran. Por tanto, el resto de la evaluación química se va a igualar por simple tanteo al lado derecho. Veamos. Vamos a igualar por simple tanteo al lado derecho. Si igualamos el orden, no se olviden del orden de la evaluación. Primero metales, luego no metales, después hidrógenos y finalmente quedan igualados automáticamente los óxidos. Veamos. Cuatro aluminios. A la izquierda deben haber cuatro aluminios. Vamos a la derecha. Pero solo tengo dos. Entonces digo cuatro. Divido entre este subíndice y me va a dar el coeficiente. O, si prefieren, si tengo el subíndice, a este subíndice busco un número que multiplicado por dos me lleve a cuatro. Cualquiera de las dos maneras se puede hacer. O dividiendo o simplemente por la tabla de multiplicación. Yo voy a hacer por división. Dice cuatro dividido entre dos. Sería algo. Y con haber colocado ese coeficiente, vemos que automáticamente se igualó los oxígenos. Veamos. Tres por dos. Tengo seis oxígenos a la izquierda. Vemos a la derecha. Dos por tres. Seis oxígenos a la derecha. Por tanto, hemos igualado correctamente por el método red del número de oxidación. La reacción química del óxido aluminio.